¿Están un poquito más familiarizados? ¿Ya se me da la noche el profe? Bueno, a ver qué hora es y 30, ¿cuántos somos? 71. Bueno, vamos a intentar comenzar. Ya la profe les habrá hablado un poquito. A ver, esperen. Voy a intentar silenciar. Denme un segundo que voy a intentar silenciar un poquito. Gracias. Si está hablando, profe, no la estamos escuchando. Está muteada. Bueno, ahora sí, intenté silenciar lo más posible. Pero hoy los perros del barrio parece que los están saludando. No sé qué ha pasado por acá. Así que bueno, van a tener un sonido de fondo hasta que se calmen. Bueno, han hablado ya un poco, me imagino, sobre la profe de cómo vamos a desarrollar la materia. Les habrá dicho que la materia va a seguir como el año pasado, porque veo ahí algunas caras o nombres que me resultan conocidos. El año pasado desarrollamos dos parciales. Va a seguir exactamente igual. Bueno, vamos, por supuesto que el parcel se va a cambiar. Vamos a tratar de agregar más, vamos a tratar de agregar más preguntas. Bueno, vamos a cambiar, aprendiendo un poco de los errores y tomando los aciertos del año pasado. Por lo menos el primer parcial va a ser virtual. El segundo no se sabe. Si la situación epidemiológica va bien, probablemente el segundo parcial sea presencial. Ya los exámenes creo que van a ser presenciales. Así que bueno, vamos a ir viendo sobre la marcha. Hasta ahora solo tenemos asegurado el primero que va a ser virtual. Los parciales, ustedes saben que tienen que tener el 60, como en el resto de las materias, tienen que tener el 60% aprobado, el 60% bien hecho, y la mate para no tener que recuperarlo. Solo se pueden recuperar, se puede recuperar uno solo de los dos parciales. La materia tiene opción a aprobación directa, pero esa opción de aprobación directa es con una nota igual o superior a 7. Tienen la posibilidad también de recuperar uno de los parciales para uno solo, para realizar también la aprobación directa. Supónganse que tienen un 10 y un 6, pueden recuperar ese 6 para tratar de obtener la aprobación directa. También si tienen un 10 y un 4, también. Es decir, uno de ellos, esté aprobado o desaprobado, se puede recuperar para lograr la aprobación directa. En esa aprobación directa, en principio, el promedio es de 7. Sí, 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 para realizar la aprobación directa, el promedio es de 7. En esa aprobación directa, con respecto al coloquio del fin de año, vamos a ver todavía, no lo tenemos claro, porque no sabemos si el segundo parcial va a ser presencial o va a ser virtual. En principio, sí, se logra la aprobación directa y si el docente lo considera, puede haber un coloquio final. Si el docente lo considera, es decir, si yo conozco al alumno, conozco al estudiante, tiene 10-10, con la profe de práctico por ahí decidimos que no va a coloquio. Si el estudiante tiene un 6 y un 7, sí. O sea, eso depende del seguimiento y depende también cómo va a ser la evaluación llegando a fin de año. Entonces, no les podría decir si sí o si no al coloquio todavía. Sí, además de esos parciales, lo que vamos a tener son trabajos prácticos de laboratorio virtuales, pero trabajos de laboratorio, que ya les debe haber dicho la profe, van a ser dos prácticos de laboratorio, en realidad prácticos no haciéndolos ustedes, pero sí viéndolas a la profe, o que les va a subir algunos videos, o que les va a hacer algo también. Sobre eso van a tener una evaluación, esa evaluación va a ser vía online, digamos, va a ser por sistema. Y también van a tener un seminario integrador a fin de año. Ese seminario integrador corresponde a una unidad, que es la unidad final de contaminación atmosférica. En esa unidad final de contaminación atmosférica, ustedes van a desarrollar en grupo tres o cuatro, no más de cuatro, van a desarrollar una temática de contaminación ambiental, cualquiera sea el tema que a ustedes les interese, que hayan escuchado alguna noticia, que les haya llamado la atención por algo, van a desarrollar ese tema, y como va a ser un trabajo integrador, al final deberán hacer algún cuadro, esquema, donde puedan vincular lo desarrollado en ese seminario con los contenidos de la materia. De todas maneras, cuando vaya avanzando esta etapa, cuando lleguemos a ese trabajo, lo vamos a hablar en detalle, ese trabajo será la última semana de clases. Por otro lado, los parciales, la fecha de los parciales, el primer parcial entra, toda la primera parte, es decir, todo lo que es la revisión que van a ver con la profe práctico, porque yo voy a empezar directamente con el dictado de la materia a partir de teorías atómicas, y la profe práctico va a ir haciendo una revisión, una revisión de conceptos que se supone que ustedes deben traer incorporados de la secundaria, se supone porque hay casos que no han tenido química en la secundaria, y también es la revisión, son conceptos que se veían anteriormente en el cursillo, por eso el cursillo de ingreso que ahora no tienen, por eso es que la profe de práctico ya les habrá dicho, y si no está subido en autogestión también, lo que era una guía del cursillo de ingreso. Sí, los que no tuvieron química, bueno, les tengo que pedir muchísimo trabajo, sobre todo en la primera parte, es decir, en la primera parte que va a dar la profe de práctico de revisión, que incluye, como les decía, lo que se daba anteriormente en el cursillo de ingreso, ese material también lo tienen cargado en autogestión. En autogestión, yo les voy a subir todo el material, en autogestión la profe de práctico les subirá también el material en aula virtual. Todo el material para el curso, como les decía en el mensaje previo, donde les daba el horario, está cargado que yo voy a dar, es decir, todo lo que son las diapositivas, la guía de trabajos prácticos, esa guía de revisión inicial, está cargado en autogestión, por favor, bájenlo de ahí. Bueno, con respecto al material, ¿qué es lo que está subido? Están subidas todas mis clases, y está subido también un archivo que van a ver que dice bibliografía, bibliografía, donde hay tres links para libros, es decir, para libros de acceso gratis. Es la bibliografía básica con la que nosotros nos manejamos, que es el Witten o el Reynald Chan. Mis diapositivas que ustedes van a ver están basadas en estos dos libros. Por lo tanto, si me preguntan cómo estudiar para el parcial, yo les digo que la guía de trabajos prácticos no solo tiene los trabajos prácticos, sino que también van a ver que en cada unidad tienen una introducción teórica. Esa introducción teórica les sirve de guía, pero no es único material de estudio. El material de estudio son los libros que tienen en los links, que también están subidos. Después de esa introducción teórica, van a ver en la guía unos que se llaman preguntas o cuestionarios de orientación. Esas preguntas o cuestionarios de orientación, antes de los ejercicios prácticos, está siempre antes de los ejercicios prácticos, esa guía o cuestionario o preguntas de orientación, tienen preguntas en orden secuencial a cómo se van dictando los temas, de manera tal, y abarcan todos los temas, de manera tal que si ustedes van resolviendo, van haciéndose un apunte, contestando de forma completa estas preguntas, con los libros que también tienen subidos, sobre todo con el Reynold Chan principalmente, esa guía, si ustedes la resuelven, se arman el apunte para estudiar para el parcial. Es decir, es la orientación. Por ejemplo, en el primer capítulo van a ver en la página 37 de la guía, donde están las preguntas de orientación. Entonces yo les voy a ir diciendo clase por clase, hasta qué pregunta vamos a llegar, para que ustedes la escriban, la resuelvan, la comenten, la resuman del libro, y allí ya se van ustedes mismos, haciéndose su propio apunte. Preguntas que cada clase, al inicio de la clase, las podemos, si ustedes tienen alguna duda, o no supieron, o no lo encontraron, no encontraron la pregunta en el libro, o no supieron cómo hacerlo, o tienen alguna duda de si está correcta o no, esas dudas se las pueden sacar al principio de cada clase. Hacemos una puesta en común de esas preguntas, si es que lo necesitan, si es que tienen dudas, y después seguimos. De manera que tengan la oportunidad de que cuando ustedes tuvieron una clase, al inicio de la clase siguiente, ya tienen todo el apunte de esa primer clase. Al inicio de la clase 3, ustedes ya puedan tener el apunte de la clase 1 y de la clase 2. Esa es, digamos, una facilidad que yo intento ofrecerles con esto, para que puedan ir avanzando, y cuando digan, tengo el parcial, bueno, yo ya tengo el apunte hecho, yo ya sé qué es lo que tengo que estudiar de teórico, y también sé qué es lo que tengo en el práctico. Y ya lo han entendido, digamos, porque cuando ustedes van contestando estas preguntas, si tienen alguna duda, después en la clase siguiente se evacúan la duda, ustedes ya van a tener eso por lo menos entendido, no sé si estudiado, pero por lo menos entendido. Y les facilita mucho, yo les aseguro que les facilita mucho. El aula virtual, ¿cómo me matricula? No, la verdad que lo del aula virtual, les voy a pedir que lo manejen con la profe de práctico, yo estoy, digamos, todas mis actividades, yo las doy por autogestión, la verdad que no, no sé, no podría decírtelo. Así que si no lo saben, digamos, si no tenés ningún compañero que te ayude, después pregúntale sí a la JTP. ¿Profe? Sí. Disculpe, le hago una breve consultita. Sí, 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 para si estamos. Gracias. Nosotros, en términos generales, y siempre que contamos con el consentimiento del docente, solemos grabar las clases para después tener material de consulta. ¿Usted nos da permiso? Sí, por supuesto. Muchas gracias. No hay absolutamente ningún problema a que graben las clases. Gracias. ¿Qué más? A ver si me estoy olvidando de algo. Ah, una cosa que sí importante. Bueno, ahora sí, yo estoy viendo el chat porque estoy hablando. Cuando yo doy la clase no veo el chat, porque realmente trato de concentrarme en que ustedes puedan entender, y quiero que me pregunten, quiero que interactuemos, pero que interactuemos por lo menos no cara a cara presencial, pero sí cara a cara virtual. Entonces, en el transcurso de la clase yo no tengo ningún problema, es más, quiero que me interrumpan, porque cuando ustedes me interrumpen yo me voy dando cuenta si están o no están en la clase, si van entendiendo o no van entendiendo, pero quiero que lo hagamos con cámara y audio, no por escrito. Por eso, por eso. Durante la clase, al chat lo corto, digamos. Y quiero que nos manejemos también para conocernos, para conocernos, para escucharnos hablar, si los voy a tener que escuchar después en un coloquio, y bueno, por lo menos tratar de hacerlo lo más personal que se pueda, aunque seamos 95, y vea yo pequeños cuadraditos, pero bueno, por lo menos cuando ustedes tienen alguna duda, la sacamos, pero la sacamos mirándonos y escuchándonos. Bueno, no sé qué otra cosa más. Bueno, pero es que la interrumpamos. Sí, Francisco hablo, creo. ¿Qué pasa? Que la interrumpamos, entendido. ¿Sí? Que me interrumpan. Nos turnemos entre los 95 para ir interrumpiendo. Bueno, miren, la verdad que por la experiencia que tengo, no son muchos los que interrumpen, ojalá fueran los 95. Si son los 95, bueno, vamos levantando la manito y les doy la palabra. Pero bueno, generalmente no suele ser así. Pero si eso pasa, si se agolpan para interrumpir, bueno, van levantando la manito y les voy dando la palabra. Bueno, ¿alguna otra duda? Sí, discurte. Sí, dale Sol. Gracias. Con el tema de la asistencia a las clases, ¿usted la aconteja de alguna manera? No. No, no. Sí, obviamente la asistencia a los parciales y el hacer los parciales. No, no, no. Yo en ese sentido, ni cuando es presencial, nosotros desde la cátedra de química tomamos asistencia. Ni en presencial. Así que bueno, eso es una cuestión de responsabilidad y ustedes, digamos que ya estamos en la universidad. Bueno, ¿algo más? ¿Nada más? Los parciales son unificados, ¿no? Teórico y práctico. Ah, sí, perdón. Muy bien la pregunta, me había olvidado. Sí, los parciales son teóricos prácticos. Nosotros intentamos que esta materia sea una materia única. Es decir, que no sean dos materias, una de teórico y una de práctico. Por eso, ustedes van a ver que por ahí me van a ver aparecer a mí un lunes o a la profe un jueves, aunque en general la profe los jueves no puede, la profe de práctico. ¿Por qué? Porque vamos tratando de dar el teórico e inmediatamente el práctico. Es decir, que sea solo uno. De hecho, van a ver que yo por ahí, en algunos temas que no son tan teóricos, vamos a hacer el teórico y el práctico juntos, vamos a resolver algún ejercicio para que se entienda el tema. Es decir, una sola cosa. Es decir, esta materia es teórica-práctica. Y yo no puedo diferenciar qué parte es el teórico y qué parte es el práctico. O sea, tratamos de que sea una. Por eso es que los parciales son teórico-prácticos. Todas las parciales. ¿Cómo sería eso? ¿Serían cinco preguntas y cinco prácticas? ¿O te pueden tocar cinco y seis? No, porque justamente lo que te estoy diciendo no es una parte teórica y una parte práctica. Yo te puedo dar un ejercicio. Si es un ejercicio, obviamente un cálculo, bueno, ser el cálculo. Pero en el mismo cálculo te puedo preguntar algo teórico de eso. Por ejemplo, se me da un ejemplo de equilibrio, que es un tema que vamos a ver al final. Pero yo te voy a decir, cálcula el cálculo de equilibrio. Ese práctico vos tendrás que escribir. ¿Cómo afectaría a ese cálculo de equilibrio un aumento de temperatura? Teórico. Teórico-práctico. ¿Cómo afectaría a ese cálculo de equilibrio un aumento de reactivo? Teórico-práctico. Es decir, todo va de la mano. Todo va de la mano. No está dividido. Por ahí van a ver más en teoría atómica. Sí. O sea, ustedes me preguntan. Sí. Hay temas que sí. Son netamente teóricos. Sobre todo la primera parte, la unidad 1, es netamente teórica. Puede haber algo, pero no. Pero es netamente teórica. Pero el resto de la materia tratamos de que no. O pH, por ejemplo. Cálculen el pH. Pero no queda ahí cálculo en el pH. Bueno, ¿ese pH qué está indicando? Sí. Eso que usted dice de estructura atómica es de la unidad 2. Perdón. Es la unidad 2. Es la unidad 2. ¿Por qué les digo la unidad 1? Porque en realidad es la unidad 1. Digamos, la unidad 1, la unidad que ustedes tienen ahora como 1 es la revisión. Sería el ingreso. Sería el ingreso. Sería el ingreso. Es decir, es lo que se ha tenido que agregar ahora en reemplazo de los conceptos del ingreso. Que en realidad los conceptos del ingreso se considera que son un repaso o un compendio de la química que han visto en la secundaria. Que ustedes van a necesitar para esta química. Por eso van a ver que dice revisión. Bueno, ¿algo más? ¿Hay uno que no tuvo química? ¿Alguien más no tuvo química? Hasta ahora uno solo. Vos tampoco, Gabriel. ¿De qué colegio fuiste, Gabriel? ¿De qué colegio fuiste, Gabriel? ¿Está por ahí? Ajá. ¿Algarza una agulla? Qué raro. Nada, nada, nada. ¿Quién me quiere algarza una agulla? Mirá vos. Sí, bueno, ya sé que han tenido poco, pero bueno, ese poquito por ahí les puede servir. Bueno, los que no han tenido química, yo que les recomiendo que la primera parte, esa es la unidad 1, que ustedes tienen, dicen. También, traten de conseguirse un libro de química general de la secundaria y ayúdense primero con un libro de secundaria, antes que tomar el Reynold Chan o el Witten que yo les estoy pasando, ¿sí? Traten de hacer eso. Ah, sí lo tuvieron orgánico, bueno, orgánico nosotros no vemos. Pero, ¿sí? Yo tuve química, pero como poco, lo que máximo queríamos ver son las sales y las uniones entre átomos, como mucho, porque hice además una especialidad que no era natural, así que no pude ver mucho. Bueno, lo que sea les sirve. Yo les aconsejo que para la unidad 1, los que están más flojitos, digo, los que en realidad vieron muy poco, que de no haber visto, de no haber tenido la materia química, son muy pocos. De haberla visto muy por encima y casi nada, les diría que son el 99%, o sea que en eso quédense tranquilos. Sí, entonces lo que sí les voy a decir es que esta unidad 1, traten de conseguirse un libro de la secundaria, un libro, un apunte, algo de la secundaria, yo les digo libro porque por ahí en los apuntes hay cada error, que hay que tener cuidado. Un libro de la secundaria, sobre todo para la unidad 1, después no, no, con la que yo voy a arrancar, que es la estructura atómica, bueno, a partir de acá ya se pueden manejar con los libros que yo les he dado, pero para la revisión, un libro de secundaria les va a venir muy bien. Bueno, comenzamos. Profe, una consulta, usted nos dio las PPTs, las PowerPoints, ¿cuál sería la correspondiente a la unidad 2? O sea, la estructura atómica. Y va diciendo, ustedes bájenlas a todo, creo que es la bolilla 1A, sí, es la 1, es la 1, va por 1, 2, 1A, 1B, 2A, 2B, va en ese orden, fíjate que debe decir 1A y la otra 1B, porque es la parte 2, pero va de 1, 2, o sea, con el numérito, digamos, en ese orden va. Solo dice 1, porque como les digo, no, la parte de la revisión es un anexo en realidad, que se tuvo que agregar en los 3 últimos años. Bueno, entonces nosotros, ¿con qué vamos a arrancar? Vamos a arrancar con teorías atómicas. Y quizás les va a parecer feo, y les va a parecer aburrido, pero yo tengo que explicarles por qué sí o sí tenemos que empezar con teoría atómica. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo, en realidad, ¿cuál es? Nuestro objetivo general es poder predecir, o por lo menos conocer, describir, los comportamientos macroscópicos de la materia, comportamientos macroscópicos de las sustancias, de los distintos estados de oxidación. Vamos a empezar, sí, con la unidad 2. Lo aclaro ya para que, digamos, no preguntemos más, digamos. Para mí, en el teórico, la unidad 1 es lo que ustedes van a ver como unidad 2, es decir, toda la parte de revisión la van a ver con el profe de práctico. Yo creo que pregunto es si importa si no sabemos lo de la unidad 1, para empezar con la unidad 2. Ah, no, en realidad no, no importa. Digamos, hasta la unidad 2, o durante la unidad 2, no importa. Cuando pasemos a la 3, ya sí. ¿Cuándo sí o sí van a necesitar la revisión de conceptos? A partir de enlace, a partir de la unidad. Creo que es la 3, o la 4, no sé, porque a mí ahora ya se me hace lío. Es el tercer tema, digamos. La unidad 2, la unidad 3. A partir de la unidad 3, sí, ya les es necesaria la unidad 1, digamos. Por eso es que podemos avanzar en paralelo con la profe del práctico, ella comenzando con la unidad 1, y yo comenzando con la unidad 2, que son las teorías atómicas. Una vez que en la unidad 3 hay, nos juntamos las dos. Y ahí la materia ya es una sola. En la unidad 3. Donde vamos a ver enlaces químicos, y justamente los enlaces químicos para formar sustancias. Entonces, ahí sí ya necesitan toda la unidad 1. Durante la unidad 2, con lo que yo les vaya dando, nos vamos a manejar bien, digamos. Pero sí, yo les pido, por favor, que la unidad 1 sí o sí traten de darle duro. Sobre todo si les cuesta, si lo están viendo por primera vez. Y bueno, como les decía, el objetivo de esta materia es poder caracterizar, el objetivo de esta materia es poder caracterizar ya los sistemas macroscópicos. Es decir, poder conocer las propiedades de determinado líquido, determinado gas, determinado sólido. Conocer, por ejemplo, a ustedes les puede llegar a interesar decir, bueno, qué sólido puedo, o está presente en un dispositivo electrónico, en un microchip, qué tipo de sólido tiene que ser, tiene que ser aislante, tiene que ser conductor, tiene que ser semiconductor. Bueno, todas estas propiedades, también de líquidos, qué solvente puede utilizar, si a lo mejor, qué sé yo, por decirles una cosa que a mí se me ocurre, porque yo de su especialidad, y aparte yo también sé, obviamente que su especialidad no es la electrónica, pero bueno, pero en algún momento puede necesitarlo. Por ejemplo, se me ensució con Coca-Cola, por decirle, se me metió adentro de la Compu Coca. Bueno, a ver, si yo lo desarmara, qué solvente, qué líquido podría usar para disolver. Bueno, todo esto, todo está relacionado con la química. Entonces, eso es lo que queremos. Y ustedes, ya sé que están pensando, pero nosotros no vamos a desarmar nunca nada, no vamos a armar tampoco, ni desarmar, ni armar, pero bueno, puede ocurrir, ustedes no saben en qué les puede parar el destino, que en su trabajo tengan que trabajar en la simulación de una planta química, en alguna planta química, en tareas informáticas, pero en una planta química. O, por ejemplo, en un estudio de proyecto, o en un estudio de antiproyecto, en un estudio de factibilidad de la instalación de una planta química en un determinado lugar, en donde ustedes hacen el trabajo informático, pero muchas veces, para hacer ese trabajo informático, necesitan algunos datos, y esos datos a lo mejor tienen que ser químicos. Y yo no les digo que se los van a acordar, pero por lo menos pueden decir, ay, yo esto en algún momento, alguna vez, sentía hablar a una profe de esto, lo podría llegar a buscar en tal lado. O lo busco en tal lado, pero realmente el dato no me cierra, porque yo creo que lo vi de otra forma. Como tener una idea general de qué se trata, digamos. Que, por supuesto, como les digo, ustedes no se lo van a acordar. Si yo ahora les comienzo a hablar de la teoría de Bohr, ustedes cuando estén trabajando, pero lo han sentido nombrar alguna vez. Y les puedo explicar algo, si ustedes vuelven a reverlo. Y así como todo, ¿no? Como todo lo que uno va incorporando en esta compu que tenemos en la cabeza, uno va incorporando cosas que no sabe cuándo, pero en algún momento ya hay que sacarlas de algún cajón. Y no puede ser. Pero bueno, como les digo, la idea es ir a lo macroscópico. Pero ¿qué pasa? Para ir a lo macroscópico, a las explicaciones del comportamiento, de los determinados estados de la materia, necesito conocer el porqué. Y ese porqué está en lo micro y en lo nanoscópico. Está en los átomos. Y a partir de los átomos, nosotros vamos a tratar de ir construyendo, vamos a construir moléculas con estas moléculas, sustancias, materia con distinto estado de reacción, y voy a poder explicar fenómenos. Pero a partir de eso, primero, de esa unidad que los griegos hablaban como la unidad, la menor porción de materia, indivisible, indestructible, que es de donde arranca la teoría atómica en el siglo V a.C. Ya los filósofos comenzaron a pensar y de qué estamos constituidos, qué somos, qué somos como materia, digamos, somos materia. Bueno, entonces, con esta introducción, sí les comparto la pantalla para arrancar, si es que no hay ninguna duda, hasta ahora. No, profe. Yo la verdad que tampoco, profe. Bueno, arrancamos entonces. Bueno. ¿Están viendo o no? No, profe. Esperen un poquito entonces, que no sé qué pasó. Estamos viendo a usted. Me siguen viendo a mí. A ver, ahora. Ahí estamos viendo su escritorio. Sí, ahora están viendo, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno. ¿Ven toda la pantalla? Porque por ahí está barrita. Sí, profe. Toda. Bien. Bueno. Bueno. Esto primero no me voy a detener, porque, digamos, es lo que les dije justamente que van a ver en el práctico, y aparte lo pueden leer. No tiene mucha explicación de qué es la química, qué es materia, qué es sustancia, qué es una mezcla de sustancias, una mezcla homogénea, una mezcla heterogénea. Voy pasando muy rápido porque no voy a esto. esto simplemente lo pueden leer y van a hacer algunos ejercicios seguramente con el profe si ya no han empezado a hacerlo. Qué es un elemento, una sustancia que no se puede separar en otras más sencillas. Es decir, todos los nombresitos que ustedes van a ver en la tabla periódica son elementos, es decir, son sustancias que son esa sustancia y no se pueden obtener por ningún método ni físico ni químico otras sustancias. Como por ejemplo, el hidrógeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro, el oro, el aluminio, todos los elementos que ven en la tabla periódica. A partir de oro, aunque los alquimistas hayan dicho que a partir que podían crear ese oro, no. No lo pueden sacar al oro de otro elemento que no sea oro. Un compuesto es una sustancia ya y sí constituida por más de un elemento como el agua, por ejemplo, que sí por medios químicos se pueden separar en sus elementos que los componen, como por ejemplo el electrolisis del agua para obtener oxígeno e hidrógeno. Bueno, y ahora sí, con esto sí comenzamos con lo que es la teoría atómica, es decir, estas sustancias están formadas por moléculas, la materia misma de todo lo que nos rodea, de nosotros mismos, están formados por distintas sustancias, esas sustancias por moléculas y esas moléculas por átomos. Entonces, en el siglo V antes de Cristo, como les decía, los filósofos comenzaron a preguntarse cómo está constituida toda la materia que nos rodea y nosotros mismos. Y postularon que estaba constituida por átomos, llamando átomos a qué, a la menor porción en que se puede dividir una materia que se considera indestructible y que conserva las propiedades de la materia como tal. Y a eso lo llamaron átomo. Pero recién en el 1800, fíjense, muchos, muchos siglos después, en el 1800 recién comienzan a aparecer los primeros postulados de una teoría atómica, los primeros postulados de cómo podía llegar a estar constituida la materia y ser el átomo. Este fue Dalton que dijo que esos elementos, esos elementos que están en la tabla periódica, esos elementos que por ningún proceso químico yo puedo obtener otra cosa, están formados por partículas, los elementos, por partículas muy pequeñas, indivisibles, llamadas átomos, y que esos átomos de ese elemento tienen propiedades que son únicas de ese elemento y que difieren de las de otros elementos y que los compuestos están formados por moléculas y estas moléculas por átomos, por átomos de más de un elemento, por eso son compuestos, como el agua por ejemplo. Y la relación del número de átomos entre esos dos elementos es una relación de números enteros y relación sencilla, por ejemplo el agua, nosotros hablamos de agua como H2O, ¿qué es H2O? A ver, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Exacto, y para que sea agua siempre estará compuesta por el elemento hidrógeno y el elemento oxígeno y sus átomos estarán en una relación de dos a uno, siempre para que sea agua, si no, no es agua, es otra cosa. Esa es la relación de números enteros y sencilla. Una reacción química solo puede ocurrir que se combinen elementos o átomos que se reordenen, que se separen para formar otro compuesto, pero no se crea ni se destruyen, ¿sí? Es lo que, contrario a lo que decían justamente les hablaba los alquimistas, no se puede crear ningún elemento, ni tampoco destruir. Esto va de la mano con el principio de conservación de la masa que sí deben haber visto en física. entonces, resumiendo en colores la teoría atómica de Dalton, podemos decir que los átomos de un mismo elemento son todos iguales, ¿sí? Y son distintos a los átomos de otro elemento y que se combinan en una relación de números enteros y sencilla para formar estos, perdón, para formar los compuestos. En este caso podríamos relacionar con el agua un átomo de oxígeno con dos de hidrógeno, por ejemplo. Y bueno, como les dije, que la materia ni se crea ni se destruye, los átomos no se crean ni se destruyen, lo que va de la mano del principio de conservación de la masa. Entonces, bueno, esto estableció Dalton en el 1800, más o menos, 1808. es decir, no nos dijo nada de que, o sea, lo único que nos dice es que la materia está compuesta por partículas indivisibles que son los átomos y nada más, considerando, yo me imagino, la materia según Dalton formada por pelotitas chiquititas, 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 que eran los átomos y nada más, es todo lo que dijo digamos. Recién a partir del 1850 se comenzaron a investigar los físicos, ustedes van a ver que yo les voy a hablar mucho de los físicos, y estamos en química, bueno, la química, si hacen un poco de estudio de la ciencia, la química en realidad es un desprendimiento de la física, los físicos eran químicos en sus orígenes, eran físicos y químicos, digamos. Después se desprendió la química de la física cuando comenzamos a estudiar más fenómenos microscópicos y nanoscópicos. Entonces, hasta el 1850 no se sabía cómo estaba constituido el átomo, como el átomo ahora que si yo a cualquiera le pregunto aunque no hayan tenido química qué es un átomo y cómo está constituido, han sentido hablar alguna vez de protón, electrón y neutrón, ¿sí? Ese es, digamos, el concepto más burdo, o más general que tenemos del átomo en la actualidad, que tenemos estas partículas de Dalton, pero que en su núcleo tenemos protones y neutrones y en la corteza externa electrones. Eso es lo que conocemos así como muy general del átomo. Pero ahora bien, vamos a ver, nosotros vamos a ver en forma general también cómo esas partículas subatómicas se fueron descubriendo con el tiempo, ¿sí? Lo primero que se... ¿Sí? ¡Ay! Ese es un experimento para el protón, ya lo vamos a ver. Sí lo vamos a ver, es uno de los experimentos. Pero antes de descubrir eso que vos decís con las minas de oro, que fue el descubrimiento del protón, primero, lo primero que se descubrió fue el electrón. Y, en realidad, se descubrió el electrón no con la intención de investigar el átomo. En realidad, por el 1850, Thomson y muchos físicos lo que estaban investigando era la radiación, la radiación electromagnética. Y esas investigaciones sobre la radiación electromagnética, la luz, por ejemplo, llevó al descubrimiento del electrón a través del tubo de rayos católicos. Ellos estaban, como les digo, estudiando los fenómenos de radiación. ¿Sí? ¿Qué es la radiación? Es la transmisión de energía a través de ondas. Esa es una radiación electromagnética. La transmisión de energía a través de ondas electromagnéticas. Entonces, estudiando la radiación con un tubo, construyeron este tubo de rayos católicos, que es simplemente un tubo de vidrio vacío que se conecta a una descarga de potencial. al conectarlo a una descarga de potencial desde el ánodo, desde el cátodo, perdón, se desprende una radiación, se desprende una radiación que... ¿Qué sería el ánodo y el cátodo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que serían bien el ánodo y el cátodo? Son las terminales del tubo de rayos católicos. Es decir, yo a ese tubo de rayos católicos lo someto a una diferencia de potencial. Toda fuente de voltaje tiene en sus extremidades digamos un cátodo y un ánodo. El cátodo es justamente la placa, lo que pasa es que quiero decirlo al final, es justamente la placa de la cual se desprende esta radiación que se dirige hacia otra placa que es el ánodo. Es decir, vos tenés una fuente de voltaje y esa fuente de voltaje la vas a tener conectada a una placa que es el cátodo y a otra placa que es el ánodo. Esa fuente de alto voltaje permite que desde el cátodo y ya vamos a ver los signos pero quiero llegar al electrón se desprenda una radiación que se dirige hacia otra placa que es el ánodo. Si en esa placa hay una ranura de manera que la radiación puede pasar esa radiación va a impactar sobre una pantalla va a impactar sobre una pantalla y va a incidir sobre esa pantalla. Ahora bien, ¿cómo les digo? Yo todavía no les hablo de electrones porque estamos viendo cómo los físicos investigaron la radiación. Ellos en sus experimentos lo que hicieron es ver si esa radiación era interferida por campos eléctricos y por campos magnéticos y pudieron observar que sí y que cuando eran puesta eran sometida o se les acercaba por ejemplo un campo eléctrico esa radiación se desviaba hacia el punto C perdón esa radiación se desviaba hacia el punto C ¿sí? Cuando se colocaba o se perturbaba con un campo eléctrico cuando se perturbaba con un electroimán la radiación se desviaba hacia el punto A y si no había perturbación viajaba en línea recta entonces ellos asociando con la teoría de Maxwell la teoría de Maxwell de la radiación esto lo deben haber visto en física dice que toda partícula cargada en movimiento es afectada por campos eléctricos y magnéticos basándose en eso que toda partícula cargada que se mueve es afectada por campos eléctricos y magnéticos y teniendo en cuenta que cuando yo tenía una placa un campo eléctrico esa radiación se desviaba de la placa negativa llegaron a postular que esa radiación estaba compuesta por partículas en movimiento y por partículas negativas porque fíjense cuando yo pon el campo eléctrico esas partículas en movimiento se desviaban de la placa negativa con lo cual esa radiación emitida por este cátodo eran partículas negativas y por eso que el cátodo que no lo quería decir antes por eso que el cátodo en toda fuente de alto voltaje el cátodo es la placa negativa y el ánodo es la placa positiva ¿por qué? porque tenemos un desprendimiento de electrones desde el cátodo cuando yo someto ese tubo o esas placas a un potencial un alto potencial desde el cátodo se desprenden electrones que se dirigen hacia el ánodo por eso llamamos al cátodo la placa negativa y al ánodo la placa positiva en física y se dirigen hacia esta pantalla en este tubo de rayos catódicos de manera tal que entonces esta radiación imitida por el cátodo eran partículas cargadas negativamente a las que se les llamó electrones a las que se les llamó electrones esto fue bueno con este tubo de rayos catódicos luego bueno acá pueden ver cómo se puede construir en el laboratorio un tubo de rayos catódicos fíjense acá tenemos una fuente de voltaje que la aplicamos a dos placas este sería el cátodo y el ánodo ¿y qué es el tubo de rayos catódicos? bueno el tubo de rayos catódicos es justamente como funcionaban los antiguos televisores o los antiguos monitores de las computadoras por eso recuerden que tenían todo este este gran este gran gran aparataje por detrás ¿han visto ustedes los televisores viejos? son muy jóvenes pero deben haber visto en alguna casa de algún abuelo algún televisor viejo o no sí profe no somos tan jóvenes sí en nuestras casas tengo uno en la cocina con un cronca y lo uso para ver su tuyo no somos tan jóvenes profes tú o nuestra generación todavía no son tan jóvenes está bien está bien hay algunos niños este los como dicen ni los milenian ni los septenian ni los centenian ni los milenian como son los nuevos la generación Z la generación Z bueno que no ya no nos deben conocer a los tubos de rayos catódicos pero se los vamos a enseñar bueno entonces de ahí surgió todo de ahí surgió el descubrimiento del electrón justamente y esto o sea hasta ahí ¿qué se dijo? bueno en ese tubo de rayos catódicos el cátodo emite electrones que son partículas en movimientos cargadas negativamente hasta ahí quedamos recién en el 1900 fíjense un siglo pasó desde Dalton hasta el 1900 donde Thompson descubre la relación entre la carga y la masa y la masa le valió un premio Nobel de física una vez que descubre la relación entre la carga y la masa luego Milkan con otro premio Nobel de física descubre la carga y ahí se puede establecer entonces la relación entre la masa y la carga saber cuál era exactamente la carga y cuál era exactamente la masa del electrón que fíjense es un 9 por 10 a la menos 28 muy 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 pequeña en el átomo prácticamente se puede considerar que el electrón no tiene masa que es una partícula cargada pero que su masa es despreciable ya vamos a ver por qué bueno este entonces el primer descubrimiento en el 1850 el descubrimiento del electrón una de las partículas subatómicas ahora bien ya conociendo el electrón los físicos continuaron pensando entonces bien conocemos el electrón los átomos entonces tienen partículas cargadas negativamente pero también en el 1900 se sabía o se suponía o se puede inferir que los átomos eran neutros ¿sí? ¿por qué? o sea que porque la materia es neutra si no estaría todo pegoteado una cosa con la otra si el átomo no fuera neutro entonces considerando que el átomo es neutro ¿sí? y que existen estas partículas negativas muy muy pequeñitas Thomson ideó un modelo atómico supuso un modelo atómico que duró muy poco su suposición pero ¿qué supuso? que los átomos como eran neutros debían tener una carga positiva y una carga negativa ¿sí? la carga negativa eran los electrones y entonces él ideó una esfera como átomo con una carga positiva muy dispersa muy dispersa distribuida homogéneamente en toda la esfera distribuida homogéneamente en toda la esfera muy muy dispersa y que los electrones estaban insertos quietos y insertos en el interior como si fueran un budín de pasas de uva o de nueces o de los que quieran poner a esta hora que nos vendría bárbaro con un matécito entonces el modelo de Thomson se llamó modelo de budín de pasas con los electrones insertos en esta esfera positiva pero recuerden esto que les voy a decir positiva pero con una carga muy difusa muy dispersa muy difusa y muy dispersa recuerden esto que nos va a salir para el próximo descubrimiento bueno como les digo este modelo de Thomson duró bastante poco fue refutado fue refutado con bastante celeridad digamos para establecer otro modelo atómico que fue el modelo de Rutherford ¿por qué? porque Rutherford logró descubrir el próton Rutherford logró descubrir el próton en el átomo y logró descubrir que esa carga dispersa no era tal y con los experimentos con láminas de oro como dice su compañero pero ¿qué pasa? que estos experimentos con láminas de oro para realizarlos utilizan también partículas radioactivas entonces yo acá tengo que hacer un paréntesis para explicarles a ustedes qué es la radioactividad que son las partículas radioactivas porque es justamente son las partículas que usó Rutherford para descubrir el protón entonces si yo no les explico eso no puedo seguir entonces vamos a ver cómo se descubrió la radioactividad primero en un principio y fíjense que estamos todos cerca del 1900 es como que el 1900 ese cambio del siglo al siglo XX fue muy productivo científicamente se dieron llegando al 1900 muchísimos muchísimos descubrimientos como que la ciencia explotó al entro del 1900 al siglo XX el primero Ronge en 1895 que descubre que descubre que si esos rayos catódicos con los que se venía trabajando y se venía estudiando si ahora esos rayos catódicos él los hacía incidir sobre una placa metálica esos rayos catódicos generados por el tubo rayos catódicos los hacía incidir sobre la placa metálica se desprendía una radiación que era muy muy energética de manera que no podía ser resviada por campos eléctricos magnéticos por lo tanto no estaba constituida por partículas de movimientos sino que era solo onda muy energética que podría atravesar los cuerpos y ennegrecer placas fotográficas a esos rayos como no sabía que lo que era los llamamos rayos X y son los rayos X que conocemos hasta la actualidad a los que nos sometemos cuando nos hacemos una radiografía por ejemplo bueno y luego Beckel y los esposos Curin que descubrieron descubrieron que había ciertos compuestos ciertos compuestos de uranio básicamente ellos trabajaban con uranio ciertos compuestos que cuando se descompon podían descomponerse porque eran muy inestables y emitían una radiación semejante a la de los rayos X pero en forma espontánea por eso que a eso se le llamó radioactividad ¿qué es la radioactividad? es la emisión de radiación y también de partículas pero de forma espontánea y entonces con este descubrimiento de la radioactividad que si alguno vio Madame Curie está en Netflix si alguno la vio está muy buena y si no la vieron les recomiendo que lo vean está muy linda la película muy linda desde lo científico y desde lo histórico también y bueno todo el proceso digamos de los esposos Curie y como también terminaron sus vidas a causa de la radioactividad y como era en esa época la ciencia realmente es muy es muy muy curioso y muy distinto a la actualidad así que les recomiendo que vean es interesante más allá de la química bueno descubriéndose la radioactividad se descubrieron tres tipos de radioactividad y así la radioactividad alfa la radioactividad beta y la radioactividad gamma la radioactividad alfa son partículas radioactivas partículas emitidas espontáneamente con carga positiva la radiación beta son partículas negativas también emitidas espontáneamente son electrones en realidad y la radiación gamma es una radiación muy semejante a la de los rayos X es emitida espontáneamente pero no está conformada por partículas de manera tal que la radiación alfa es la menos energética de todas es positiva pero es la menos energética es decir puede atravesar recorre en una distancia muy pequeña y es detenida por una hoja de papel las radiaciones beta que son negativas que son electrones son un poco más energéticas y son detenidas por placas metálicas o por madera en cambio la radiación gamma son mucho mucho más energéticas ya no son partículas cargadas sino que son semejantes a los rayos X y solo son detenidas por estas paredes gruesas de plomo de cemento y por eso que cuando ustedes van a hacerse una radiografía o una cámara gamma por ejemplo la cámara gamma es la de los rayos gamma ustedes van a ver que los radiólogos están con chalecos de plomo y se protegen de la radiación ¿por qué? porque unos minutos unos segundos no hay problema pero si alguien está ocho horas nueve horas sometido a esta radiación si tiene muchas secuelas muchas consecuencias físicas neurológicas que las van a ver en la película justamente así que no les digo más vean la película y van a ver qué le hacen al cuerpo humano y a la materia la radioactividad a pesar que sirve por supuesto muchísimo el avance de la humanidad se debe a este de mucho se debe el avance tecnológico se debe a estos descubrimientos pero bueno hay que manipularlos con mucho muchísimo cuidado profe profe hola yo iba a preguntar algo un dato nomás si si yo le iba a preguntar de si los rayos gamma también los detenía el plástico en realidad no en realidad en realidad es mejor con plomo o cemento el plástico no tiene la fortaleza del plomo o cemento eso gracias profe la quimios para el cáncer son también es radiación pero tiene que ver con eso por ejemplo no es radioactividad no es radioactividad exactamente no sé son distintas frecuencias no sé si será algo de radio de radiación gamma pero no es radioactividad no creo que sea radioactividad la verdad que no 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 te podría decir pero no es radioactividad bueno creo que es radiación de distintas frecuencias muchas se generan con ultrasonido yo acá estoy hablando de radiación espontánea y radiación generada eléctricamente pero bueno estos avances tanto físicos como químicos creo que son radiaciones de distintas frecuencias pero ya generadas por ultrasonido ya no tenemos ni emisión espontánea ni algo eléctrico creo me puedo estar equivocando radiatividad seguro que no profe en las centrales nucleares hay radiaciones gamma también puede haber sí depende con qué se esté trabajando pero sí generalmente los compuestos de uranio las desprenden estos tipos de radiaciones pero bueno hay que ver también con qué reacción se esté trabajando con qué compuestos se esté trabajando profe y las microondas las ondas de los microondas o la de los celulares en dónde entra en todo esto no es radiación electromagnética que ya la vamos a ver la clase que viene porque hoy no creo que lleguemos esa radiación electromagnética generada eléctricamente depende depende la energía que tengan ya lo vamos a ver si pueden si ya lo vamos a ver a eso también lo vamos a ver al efecto fotoeléctrico también lo vamos a ver depende la frecuencia que tengan por eso ya vamos a ver el rango completo de radiación electromagnética que lo deben haber visto en física y vamos a ver si hay según la energía pero bueno es otro tema ya lo vamos a ver cuando lleguen bueno entonces en definitiva yo lo que quería que supieran acá es que existen radiación emitida espontáneamente y que con esa radiación emitida espontáneamente en particular con las partículas alfa es que trabajó Rutherford en sus experimentos para descubrir el plotón con este experimento que me decían anteriormente de las láminas de oro como hizo justamente sometió estas láminas de oro a el bombardeo con partículas alfa es decir partículas radiactivas con carga positiva recuerden que tienen carga positiva ¿qué vio? que estas partículas alfa por supuesto viajan en línea recta pero al impactar sobre la placa de oro solo algunas la atravesaban siguiendo esa línea recta muchas eran desviadas y unas cuantas inclusive rebotaban entonces él con este simple experimento y bueno y pudo ver esa incidencia de las partículas gamas que rebotaban o que eran desviadas sobre una pantalla detectora que rodea la lámina permitió justamente poder visibilizar la trayectoria o el recorrido de esas partículas alfa entonces esas partículas alfa impactaban sobre todo alrededor de esa lámina inclusive también adelante no seguían en línea recta no seguían en línea recta entonces con esto él como ven poquitos años después pudo desbaratar la teoría de Thompson ¿por qué? porque Thompson decía que todo el átomo tenía una carga positiva todo el átomo tenía una carga positiva muy dispersa si esa carga fuera tan tan dispersa tan tan dispersa en toda esa en toda esa esfera esas partículas alfa podrían atravesarla prácticamente sin desviarse o bien si fuera toda una masa positiva aunque no estuviera dispersa aunque no estuviera dispersa fuera pero estuviera distribuida homogéneamente todos los átomos de oro acá fueran pelotitas positivas todas positivas esa radiación alfa tendría que rebotar toda nada podría pasar es decir si esa carga estuviera muy dispersa tendría que pasar toda la radiación alfa o si estuviera dispersa homogéneamente distribuida pero fuera alta tendrían que rebotar no pasar pero no pasar lo que pasa acá que muchas se desvían y algunas inclusive llegan a rebotar ¿por qué antes que yo siga por qué les parece que puede estar ocurriendo eso? tienen el dibujito de la derecha que les ayuda porque las partículas alfa se chocan con el núcleo el núcleo del átomo claro y en ese la carga positiva está en el centro claro en ese núcleo en ese centro y solamente ahí no está distribuida homogéneamente solamente en una porción muy chiquitita del átomo está esa carga positiva entonces y como el electrón mírenlo acá a la derecha y como el electrón prácticamente no tiene masa lo vimos antes podemos considerar el átomo como una esfera prácticamente vacía donde en el centro y en una proporción muy chiquita está toda la carga y toda la masa entonces ¿qué pasa? hay muchas partículas alfa que pueden pasar por un espacio vacío sin más hay otras que pasan cerca y son desviadas y hay otras que justo impactan en el núcleo y rebotan entonces este experimento le permitió a Rutherford postular que a ver Juan Ignacio ¿qué querés decir algo? ¿La masa del electrón era la que usted había hecho como E con signo negativo? En E con signo negativo se simboliza el electrón generalmente yo digo la masa era 9,10 9 por 10 a la menos 18 sí sí acá está esa es la masa ya la vemos ya la vamos a volver a ver pero es esta esta es la masa del electrón sí fíjate 10 a la menos 28 gramos esa es la masa del electrón o sea prácticamente nada comparada con la del con la del núcleo que ya la vamos a ver entonces este experimento le permitió a Rutherford decir que esa carga positiva está en el núcleo que las partículas bueno las partículas del núcleo con carga positiva las llamo protones que el núcleo tiene la misma carga que el electrón para que la truncia neutro el núcleo tiene la misma carga del electrón y la masa del protón y esto bueno otros experimentos no sólo con este experimento pudo decir que la masa del protón era esto pero bueno otros experimentos llevaron a descubrir que la masa del protón era casi 2000 veces mayor que la masa del electrón o sea realmente en el núcleo no sólo había carga positiva sino había masa entonces esas partículas alfa al impactar contra el núcleo por masa y por carga rebotaban y algunas eran desviadas bien entonces la masa del núcleo es la mayor parte de la masa del átomo ¿sí? porque el electrón prácticamente podemos decir que no tiene masa y sin embargo el volumen que ocupan fíjense es 1 sobre 10 a la 13 del volumen del átomo por eso es que yo les decía que prácticamente podíamos considerar espacio vacío el átomo con la masa en el centro ahora bien este descubrimiento del protón nos lleva o sea decimos sí el átomo está bien el átomo es neutro ahora sabemos que tenemos los electrones en la corteza externa que tenemos los protones o sea la carga positiva en el núcleo que es una porción muy pequeña del átomo pero nos deja esto y sabemos que el protón es el que tiene la masa el protón es el que tiene la masa ahora bien esto nos lleva a un inconveniente ¿sí? decir que el protón o el núcleo es el que tiene son dos cosas distintas decir que el protón es el que tiene toda la masa nos lleva a un problema llevó a los físicos a un problema ¿y cuál fue el problema? comparar los átomos comparar por ejemplo el hidrógeno con el helio se sabe que el helio tiene el hidrógeno perdón tiene un protón y el helio tiene dos protones en el núcleo ahora bien la masa del helio no es el doble de la masa del hidrógeno sino que es cuatro veces más y entonces este es el el problema o sea considerar de que toda la masa la tienen los protones llevó a este no problema pero llevó a esta evidencia ¿qué me da esta evidencia? que debía haber algo más que tuviera masa aunque no tuviera carga para poder entender esto para poder entender por qué la masa del helio que tiene el doble de protones tiene cuatro veces la masa y entonces esto llevó con otros experimentos también con partículas alfa llevó al descubrimiento del neutrón que es otra partícula atómica que también se encuentra en un núcleo que no tiene carga pero que sí aporta masa y aporta una masa muy semejante a la masa del próton entonces ahí sí nos podemos explicar por qué la masa del helio es cuatro veces la del hidrógeno porque tiene dos neutrones que no los tiene el hidrógeno que no los tiene el hidrógeno bueno acá tienen un poquito una una tablita de lo que son estas estas especies subatómicas donde tenemos la masa del protón que es muy semejante a la del neutrón y es casi dos mil veces mayor que la masa del electrón entonces seguimos ratificando que los electrones se encuentran en la corteza externa y que los protones y neutrones están en el centro aportando masa y el protón aportando también la carga positiva de manera que si lo vemos intentamos ver en escala podemos decir que el átomo es esto el átomo de Rutherford hasta ahora vimos el átomo de Thomson de Dalton perdón de Thomson y ahora de Rutherford donde ese núcleo está formado por protones y neutrones y los electrones estarían alrededor prácticamente en espacio vacío porque no aportan prácticamente masa entonces fíjense si el radio atómico es de 100 picómetros el radio nuclear es de 10 a la menos 3 esa es la relación por eso podemos decir podemos graficarlo de esta manera entonces con esto con este conocimiento pero un conocimiento hasta ahora es muy aproximado es muy burdo pero nos sirve para mucho nos sirve para mucho podemos definir un valor una propiedad que es la que caracteriza a todos los elementos que es o a todos los átomos de un elemento que es el número atómico el número atómico se define como el número de protones en el núcleo ustedes van a ver en la tabla periódica donde tienen todos los elementos conocidos hasta el momento que les recomiendo que tengan la tabla periódica tanto en la clase de teórico como de práctico todos estos elementos están ordenados por ese número atómico es decir están ordenados por el número de protones en el núcleo ese número de protones en el núcleo que es igual al número de electrones para que el átomo sea neutro y se define como número de masa al número de protones más el número de neutrones es el número de masa que se define con la letra A entonces el número de masa va a ser el número atómico más el número de neutrones ejercicios sobre esto van a ser también o ya los deben haber hecho capaz en la unidad 1 de revisión ahora bien existen átomos de un mismo elemento que no tienen el mismo peso que no tienen la misma masa y a esto se los denominan isótopos átomos del mismo elemento que no tienen la misma masa porque tienen distinto número de neutrones y esto es muy importante que lo tengan presente ¿por qué? porque yo les pregunto bueno ¿en qué es la diferencia los isótopos? los isótopos son átomos el mismo elemento que tienen distinta masa pero tienen distinta masa ¿por qué? ¿porque tienen distinto número de protones? no eso no puede ser nunca 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 ¿por qué? porque elementos que tienen distinto número de protones son distintos elementos lo que caracteriza un elemento es justamente el número atómico que es el número de protones si un elemento tiene un protón en el núcleo y otro tiene dos son elementos distintos uno va a ser el hidrógeno y otro va a ser el helio si un elemento tiene un protón y el otro tiene tres son elementos distintos Z es lo que caracteriza al elemento si difieren en masa la diferencia de la masa está únicamente puede estar en los neutrones aunque los protones también aporten masa generalmente para simbolizar el número de masa y el número atómico se escribe el símbolo de un elemento con el número de masa arriba y el número atómico abajo puede ocurrir en algunas otras nomenclaturas que esté al revés bueno si está al revés no importa se entiende ¿por qué? porque siempre el número atómico es el más chico es el número más chico y el otro será el número de masa por ejemplo como les decía en el hidrógeno el hidrógeno puede tener dos isótopos perdón el hidrógeno tiene tres isótopos que es el hidrógeno de auterio y el hidrógeno tritio que no sé si han escuchado hablar del agua pesada de las mucinas del agua de enfriamiento de las mucinas es justamente agua deuterada que se llama o agua pesada donde sus hidrógenos con un neutrón de más o con un neutrón en realidad no de más el uranio también tiene distintos isótopos porque tiene distintos hay hay átomos de ese elemento con distintos números de neutrones bueno y acá tienen un ejemplo del deuterio y del tritio una pregunta en eso de los isótopos entraría por ejemplo el famoso carbono 14 si exactamente si si el carbono 14 es que tiene distinto número de neutrones y que justamente se utiliza para identificar ¿por qué? porque si yo bueno esto es más complejo pero si yo tengo sondas que sé que son de carbono 14 yo puedo seguir un proceso siguiendo ese carbono 14 que es distinto a todo el carbono que tiene la materia orgánica bueno y acá tienen un simple ejercicio que bueno que deben haber hecho en el teórico y justamente mira el ejercicio es con el carbono 14 justo justamente no me acorda no ni me acordaba bueno bueno entonces las propiedades químicas de un elemento están dadas fundamentalmente por los prótones y los electrones eso me da las propiedades químicas por eso es que los isótopos de un elemento tienen comportamiento químico muy similar prácticamente igual es decir ya sea el hidrógeno deuterio o tritio se comportan químicamente igual donde si varían es en las propiedades físicas porque varía la masa porque varía la masa por eso tienen distintas propiedades físicas distinto peso pero las mismas propiedades químicas bueno acá está lo que les decía del agua agua y el agua pesa bueno ¿qué hora es? bueno entonces sí vamos a dejar acá por hoy simplemente les voy a dar una de el acto hasta ahora entonces ¿a qué llegamos? ¿a qué tenemos? los átomos como esferas tenemos en el núcleo protones y neutrones y tenemos electrones en el exterior hasta ese momento con la teoría de Rutherford con lo que Rutherford pudo postular los físicos trataban a los electrones con las teorías de la física clásica trataban perdón a los átomos con las teorías de la física clásica y trataban de explicar el comportamiento de los átomos con la teoría de la física clásica la teoría de la física clásica es decir de partículas de partículas macroscópicas partículas que se ven son teorías que consideraban a los átomos como pelotas de fútbol que rebotan ¿sí? con las mismas propiedades físicas pero con esas teorías de la física clásica no se podían explicar ciertos fenómenos ¿sí? de los átomos ciertos comportamientos no podían por ejemplo no podían explicarse con la física clásica porque los átomos se mantenían unidos para formar moléculas no se podían explicar entonces tuvieron que venir nuevos estudios nuevas investigaciones y nuevas teorías para continuar profundizando en qué era el átomo esas teorías y esos avances se debieron a un físico premio Nobel que fue Planck el que estableció la teoría cuántica ¿sí? la teoría cuántica la teoría de que la radiación y la radiación que emitían los átomos estaba cuantizada tenía valores cuantizados la energía que emitían los átomos no podían tener cualquier valor sino que tenía un podía tener un valor discreto según el proceso de emisión de que se trataba y esa teoría cuántica nos permitió avanzar hacia un nuevo modelo atómico que es el modelo de Bohr y el que les voy a dejar pendiente para la clase que viene entonces hasta hoy en esta clase si nosotros vamos a la unidad 2 ¿sí? si vamos a la unidad 2 que es la unidad de los modelos atómicos y las preguntas teóricas o el cuestionario de orientación que está en la página 37 de la guía hasta hoy ustedes podrían resumirse hasta la pregunta 6 es decir las 6 primeras preguntas podrían ustedes resumirlas para ya comenzar a a confeccionar su apunte y tener ya esta clase resumida hasta la pregunta 6 involucra lo que hemos visto hasta ahora y la pregunta 7 ya es el modelo atómico de Bohr que lo vamos a ver la clase que viene bueno algo que les haya quedado en el tintero pendiente profe la pregunta 6 está hablando de clasificar cada una de las siguientes sustancias como elementos o compuestos esa 6 dice usted no 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 te estoy hablando de la unidad 2 la que estamos viendo la que están viendo conmigo en la unidad 2 vos me estás hablando de la pregunta 6 de la unidad 1 y yo te estoy hablando de la pregunta 6 de la unidad 2 de modelos atómicos que es en la página 37 ¿está? ¿sí? ¿la encontraste? ¿está? el que me estaba preguntando ah sí profe estaba muteado o sea la primera pregunta es la de ¿qué hechos experimentales contribuyeron? exactamente ¿qué hechos experimentales contribuyeron el desarrollo de cada modelo atómico desde Dalton acá en la primera donde dice desde Dalton hasta el modelo probabilístico para la primera clase es desde Dalton hasta Rutherford los otros modelos los vemos después ¿sí? entonces en la primera pregunta solo hasta Rutherford después la completan cuando veamos todos ¿sí? a esas preguntas las respondeme en base a lo de o sea lo de la filmina o sea lo que usted dio en clase más lo del más bueno el resumen eso que tiene acá la guía y los libros y los libros sí el resumen de la guía es muy orientativo digamos yo pero digamos lo resuelven sí lean primero lean el resumen ese pero del resumen ese no es la respuesta digamos no es la respuesta completa y de ahí busquen el tema en el libro en el reino del Chan o en el Witten en cualquiera de los dos es lo mismo que les resulte más fácil de entender pero sí digamos amplíen y con los libros por favor no de google no de google porque pueden encontrar cualquier cosa y no están seguros que sea lo lo avalado digamos por la cátedra en cambio el libro yo les digo que sí que digamos toda la materia está dada en función de esos libros por supuesto que van a encontrar que son libros enormes ¿no? pero bueno pero nosotros de esos libros enormes vamos a ver como del núcleo al átomo para hacerles una relación vamos a ver un pedacito entonces justamente les viene bien ubicar ahora los temas resumirlos ¿sí? porque si quieren agarrar ese libro una semana antes del parcial se van a volver locos y van a tirar la toalla se los aviso desde ya sí ¿y en base a los dos libros o para esta unidad es uno? el que ustedes quieran el que a ustedes les resulte más cómodo y más fácil de leer los dos tienen más o menos lo mismo ¿usted recomienda alguno en particular? miren a mí me resultó me resultó me parece que está un poquito más didáctico el Witten al CHAM pero hay muchos profes que se guían más por el CHAM a mí me parece que el Witten es más fácil de leer pero por eso les digo también depende por lo menos para esta primera parte para las teorías atómicas el Witten es más fácil de leer para introducirse Profe una pregunta ¿dónde puedo descargar la guía de ejercicios? está en la autogestión está cargada en la autogestión ahí la busco y bueno le pregunto una consulta sí yo no entendí cómo habían conseguido medir la masa al electrón eso me quedó la duda sí yo no les doy no es que yo no les doy los experimentos porque tenemos que ahondar en cuestiones físicas que no que no tienen digamos este sentido digamos ni siquiera lo vas a encontrar en los libros son ah buenísimo dale experimentos físicos de esa época por ahí si buscas un poco más pero ni en los libros ni en estos libros los vas a encontrar pero bueno son este sobre todo este con radioactividad perdón con radioactividad no con el tubo de rayos catódicos sometiendo distintos campos eléctricos de distintos campos magnéticos comparando pesos de sustancias bueno y bastantes cuestiones dale muchas gracias de nada bueno si no hay nada más si las clases siempre son hasta la una o como es si 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 hasta la una si podemos terminar antes hoy bueno se nos hizo largo pero por ahí terminamos un poquito antes y si no hasta la una listo gracias bueno nos vemos entonces hasta el próximo jueves buen fin chau profe